Casey, Kevin Cazaña, es para ti baby, en la producción Carte Y llamas pa' decirme que le das calor, que la tienes en tus brazos y que se siente mejor Es algo increíble, valora por favor, en la lucha dos guerreros son los vencedores Imaginarme cada espacio de su cuerpo a tu lado, no quiero ni pensar, eso me tiene tan cruzado No quiero ni pensar, tú sí te supe amar Y cuando tú le llamas, ella se conmueve, no le gusta la espera rápido Ella se viene, la tienes en tu cama y le das pasión, solo por interés, manas ese corazón Y cuando tú le llamas, ella se conmueve, no le gusta la espera rápido Y cuando ella se viene, la tienes en tu cama y le das pasión, solo por interés, manas ese corazón Quiero decirte otra vez que te vas en mi vida, que ya no hay sentimiento y que da mi mente vacía Toda esa poesía que tenía para ti, se quedaron en un sueño, ya no sé cómo vivir Amanece a su clarecer, de nuevo vuelvo a perder Lealtad te brindé y no logré comprender, mi futuro lo asumí al lado tuyo mujer Pero no sé qué pasó y nuevamente fracasé Y yo recuerdo de ti todo lo que decías Cuando en tu cama cumplía toda tu fantasía, baby Te llenaba muchos versos, después de eso, próxima parada son tus besos Y cuando susurrabas, que en tu vida, a ninguno te imaginabas Perdona todo lo malo que yo cometí, solo quería no estar a arrodillarme frente a ti Tener el privilegio de poderte decir, por la noche mi amor, antes de ir a dormir Ella no es pa' decirme que le das calor, que ahora es tuya y se siente mejor Todo mi recuerdo lo se evaporó, ya no existió en su mente, él me superó Imaginarme cada espacio de su cuerpo a tu lado, no quiero ni pensar, eso me tiene tan cruzado No quiero ni pensar, tú sí te supe amar Y cuando tú le llamas, ella se conmueve, no le gusta la espera Rápido ella se viene, la tienes en tu cama y le das pasión Solo por interés, manes ese corazón Y cuando tú le llamas, ella se conmueve, no le gusta la espera Rápido ella se viene, la tienes en tu cama y le das pasión Solo por interés, manes ese corazón ¡Suscríbete!